Jorjito Cuella, él es una promesa de la música regional mexicana. Amiguito. ¡Jorjito! 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 Cuéntanos, Jorjito, ¿qué le quieres decir a la gente el día de hoy? Porque mi público es tu público. Ah, pues, que están muy animados y pues es un público muy, muy bonito y pues, ya. Él es breve. Él no se complica. La mayoría de los hombres nos complicamos y es cuando le empezamos a regar. Que queremos decir algo y no, la verdad es que pura regadas. Este niño es conciso, rápido, breve, resumido. Amiguito, Jorjito, tocayito, ¿cuál canción nos vamos a aventar? ¿Cuál te quieres aventar? Nos vamos a aventar una canción. La canción que él quiera. Ahorita que nadie nos oye. Espérate, Jorjito, ¿tienes novia? No te oyes, papá. Ok. Yo te ayudo. El público y el escenario es tuyo y yo estoy aquí contigo. Todo se termina como comenzó, solo cambiamos solas por adiós y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, no me dejes nada, por favor. No me dejes nada, no me dejes nada. No te espero, tengo tus maletas. No te doy una red perdida, si me mató de un gol en pesca, no. Échale conmigo, dile. El dolor y la traición me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dice. Díselo si vas a volver a dormir. Acompáñalo, dice. Espero te doy por perdida. Si no hago de un golpe, si no hago de un golpe, si no hago. Por favor, si no hago de un golpe, si no hago de un golpe, si no hago. Dime por favor, si no hago de un golpe, si no hago. ¡Gracias!